La sostenibilidad en tu vida. Este es un tema muy importante que se trabaja mucho en el multinivel. Entender que el multinivel básicamente no es un negocio de ventas. El multinivel es un negocio de liderazgo. Cuando tú dices cambiar vidas porque eso es lo que se quiere con el multinivel, es que tú te comprometes a poder liderar la vida de todas las personas que están alrededor tuya. No necesariamente tiene que estar bajo tu red para que tú puedas liderar. Porque el buen líder no hace ninguna distinción frente a esto. Cambiar vidas implica empezar desde uno mismo. Porque ¿cómo yo voy a cambiar vidas si uno mismo no ha cambiado? Además, tenemos que empezar desde nosotros, desde adentro, desde el ser, en donde nosotros tenemos que autoconocernos. Y autoconocernos implica saber cuáles son las cosas que a mí me agradan, cuáles son las cosas que a mí me disgustan, cuáles son las cosas que a mí me hacen vibrar. Es importante que ustedes, a partir de ahora, si van a liderar sus vidas, tenemos que comenzar a revisar nuestro pasado. Y nuestro pasado implica mucho la relación con sus padres, la relación con el papá o la mamá de tus hijos. Porque si tú no llevas una relación armoniosa, ¿de qué estamos hablando? Justamente liderar algo es eso. Tenemos que liderar nuestras propias vidas. Porque si nosotros no conducimos bien nuestra vida, no vamos a tener los buenos resultados para poderlo reflejar con toda la gente en nuestra red. Como alguien dijo, yo no quiero tener al costado a la persona que maneje el auto del año. Yo quiero tener al lado a la persona que sepa conducir su vida. Por eso es importante que todas las personas que se están enmarcando, que se están dirigiendo, que están encaminándose al negocio en un nivel, entender que nuestro negocio es un negocio de liderazgo, es un negocio que empieza desde adentro, es un negocio que tenemos que revisar nuestro pasado, perdonarnos, curar las heridas. Y para eso tenemos que empoderarnos diariamente. Nosotros, como seres humanos, tenemos una jerarquía de necesidades. Empezamos con las jerarquías fisiológicas, que son aquellas innatas como la respiración, la comida, el sueño. Luego tenemos la sensación de lo que es la seguridad. Es una jerarquía importante la seguridad, por ejemplo, el trabajo, el dinero, el hogar, la protección. Luego viene la aceptación social. La aceptación social está basada básicamente en la formación de la familia, el amor, la pareja y todos los amigos. Luego viene otra necesidad que es la autoestima. La autoestima básicamente es el prestigio, el éxito, el sentirnos nosotros útiles. Luego tenemos la autorealización, que significa la creatividad, la valorización y el desarrollo personal. Estas jerarquías son importantes cubrirlas, porque si estas necesidades que tenemos a diario en estas diferentes áreas no las cubrimos, vamos a tener una serie de infelicidades, una serie de satisfacciones, una serie de tristeza de no haber podido lograr todas estas necesidades que sean cubiertas. Por eso es importante que si tú vas a liderar tu vida, tienes que empezar a ser una super persona, una super persona que en la medida de lo posible, como lo dijo Miguel Argen Cornejo, que a un líder se le puede perdonar y se le puede tolerar todo. Menos una cosa, equivocarse. Cuando estamos hablando de la equivocación, pues estamos hablando básicamente que nosotros no podemos fallar. Nosotros como líderes somos el referente, somos la imagen, somos el prestigio de todo el trabajo que realizamos. Por eso recuerda que tú a partir de ahora tienes que formalizarte a ti y formarte como líder. Cuando tú te formas como líder vas a empezar a trabajar de una forma correcta. Y parte del liderazgo y como más parte importante en todo esto es que nosotros seamos felices. ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Qué necesitamos para empezar sobre cosas reales, empezar a ser felices? Recuerda que una mujer es una persona muy emotiva. Es una persona que se emociona rápido. Entonces a veces sucede que estas motivaciones y estas emociones son pasajeras y no son nada duraderas. Por eso es necesario que tú a partir de ahora comiences a ser feliz a partir de la realidad. Vale que tú te motives, grites con tu gente. Cuando llegas a tu casa te encuentras con la cura de la realidad. Y la cruda de la realidad es bien, bien, como su nombre lo dice, bien cruda. Por eso yo te voy a dar tips a partir de ahora que te van a ayudar a ti a ser feliz. Primer tip, apunta por favor. No. No. Y no. No. Es una palabra importante que cuando una persona comienza a decir no, cuando una persona comienza a valorizarse, cuando una persona se considera más importante que el resto, entonces es importante que la persona aprenda a decir no. Tenemos muchos nos, por ejemplo, uno de estos nos es, por ejemplo, con la familia. El que tú estés acostumbrando a tus hijos a que tú siempre cocines, a que tú siempre le laves su ropa, a que tú siempre los atiendas. Ya estamos hablando básicamente de personas ya adultas. A partir de los 12, 13 años ya un joven, un niño ya comienza a atenderse solo. Por eso es importante que tú comiences a delegar tu trabajo, ya que no todo el tiempo vas a ser un ama de casa. Cuando una persona que se considera que es un ama de casa, pues toda tu familia te va a ver así. No vas a tener la posibilidad del desarrollo. Existen muchos no. Decirle a los niños, por ejemplo, que utilicen bien sus propinas en el colegio. Por eso si tu hijo por ahí no está utilizando bien su propina, entonces dile no hasta aquí nomás, salvo que esté invirtiendo, salvo que esté prestando, para que tenga una buena educación financiera y comience a manejar su dinero de una forma adecuada. Existen muchos no, incluso en la parte íntima con la pareja, porque a veces sucede que tú te sientes utilizada por esta pareja. Es una persona tan fría que todo el día te abandona y luego quiere tener intimidad contigo. De esta forma tú te sientes utilizada. Por eso es importante que la persona aprenda a distinguir que un momento de intimidad es un momento de mucha entrega, un momento de mucha comunicación y no es algo mecánico, es una necesidad fisiológica del varón sobre todo. Por eso hay muchas mujeres que buscan revertir todo esto, haciéndose la dormida, diciendo que le ha venido su proceso menstrual y una serie de cosas que hacen que esta persona no quiera tener intimidad con su pareja porque se siente utilizada. Entonces hay muchos no, hay muchos no que uno tiene que trabajar. No, por ejemplo, a los padres, los padres que te han aconsejado, dándote un consejo que te ha estancado, un consejo que no te ha permitido a ti avanzar. Por ejemplo, uno de los grandes no es que te dice que tú tienes que soportar a tu esposo, que ser padre de tus hijos, sea lo que sea ser padre de tus hijos, aunque te engañe, pero sea lo que sea ser padre de tus hijos. Y eso está mal, está mal porque tú, ¿dónde está tu valor como mujer? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde está eso de que tú tengas que demostrar a tus hijos que realmente tú vales? Por eso, esta palabra no es, como mucha gente dice, este no implica que tú estás básicamente solucionando el 80% de todos tus problemas. Este es un grandioso tips. Y el de que digas no, no significa que seas una persona irrespetuosa o que estés dándola contra todo, no. Básicamente es no aceptar lo que la gente quiera. Tienes que empezar a hacer las cosas que a ti te guste, que tú quieres. Por eso te lanzo esta pregunta. Las personas que siguen a ti, ¿valoran a ti por lo que eres o por lo que das? Lo importante es que la gente te valore por lo que eres y no por lo que das. Otro de los grandes tips para que tú comiences a mejorar todo esto es tú, 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 tú. ¿Qué significa tú que eres primero tú, segundo tú, tercero tú? Suena un poco egoísta, pero no es importante que tú a partir de ahora comiences a pensar más en ti, en ti. Por ahí tu hijo te pide un juguete, juguete. Por ahí tú estás gustando tu dinero para poder comprar algo importante, por ejemplo un par de zapatos que no necesitas. y tu hijo te insiste, te insiste, te insiste. Entonces, por favor, no cometas el error. Aprenda a decir, no, hijo, no tengo dinero, porque el dinero que yo estoy ahorrando en estos momentos me va a servir por un zapato. Yo necesito más eso. Tu hijo, ese juguete es algo irrelevante, porque incluso lo va a usar un par de horas y luego lo tira. Y de eso se trata. A partir de ahora, empiezas a pensar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Por eso también te invito a que a partir de ahora comiences tú a retomar esos estudios que dejaste es inconcluso, incluso cuando formaste tu familia, cuando hiciste mamá o por cosas del destino. Yo sé que el dinero a veces no pasa, justa, no, no, falta siempre el dinero. Por eso enfócate en este gran negocio que te brinda la compañía para que tú a partir de ahora comiences a generar tus propios ingresos. Alguien me preguntó, Ricardo, oye, ¿cómo yo puedo ser una persona exitosa en mi negocio de multinivel? Básicamente creo que son tres cosas importantes. Una de ellas es que tú cambies tus hábitos, porque si tú no cambias tus hábitos no vas a tener resultados. Otra de ellas, como digo, y suena un poco cruel, comprarse un nuevo cerebro. Es decir, sacarte el que tienes para tener uno nuevo, pero uno distinto. Número cuatro, ponerle mucha pasión a todo lo que tú hagas y te van a decir, no, la gente va a estar en tu contra, van a haber agentes o misiles, por ahí le escuché a una líder, te van a bombardear con misiles. Y a veces pasa que los misiles primero llegan en casa. ¿Qué significa eso? Es tu pareja o son tus hijos los que primero no quieren que tú trabajes en un negocio, en un dinero. Por eso acuérdate, este es tu negocio, esta es tu preferida y eres tú la única dueña de tu destino por respecto a la parte económica. Otro de los grandes tips para que ustedes comiencen a mejorar sus vidas es el vivir el ahora. Acá viene la gran diferencia entre hombre y mujer. El hombre vive siempre su ahora, la mujer vive su presente, pero pocas veces más vive su pasado o vive su futuro. Y eso tú te das cuenta cuando escuchas conversar a dos personas. Escucha conversar a dos varones. Normalmente el varón habla del hoy. Y también la mujer habla del pasado, del presente, del futuro. Y es todo un tema de que salta por aquí y salta por allá. Por eso es importante de que tú vivas la vida y no dejes que la vida te viva. Esa es una frase de un personaje muy coloquial aquí en el Perú. Mejor momento es ahora. Hoy, hoy, hoy. Hoy, en este momento. Lo que pasó hace media hora, 15 minutos en la mañana o antes de ayer, eso ya es historia. Eso ya pasó. Por eso también es importante considerar que en el vivir de la hora es soltar cosas del pasado, personas que ya no suman a tu vida, momentos que son muy tristes, suéltalos, ya no que no convivan contigo, objetos incluso, los objetos de segunda mano, todas esas cosas, ya tienes que botarlo y echarlo, porque eso no implica y no suma realmente a tu crecimiento personal. Y obviamente están incluidos los traumas, los miedos, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de poder entablar una nueva relación con alguien, por favor, acepta esa posibilidad y no lo mezcles con tu pasado en donde tú has tenido una mala experiencia y piensas que todas las personas son como esta. No, eso es injusto porque cada persona es distinta, cada persona, aunque la persona piense de que te puedan mentir, no todos son iguales. Luego, ya que estamos hablando de un negocio, básicamente, este negocio de mujeres, nos encontramos con personas mágicas. Las personas mágicas son aquellas personas que siempre le encuentran el pero a todas las cosas. Y este pero, hace de que no sean felices, porque a veces ellas no disfrutan lo que tienen y más bien deberían de disfrutar con lo que uno, no, disculpe, normalmente una persona mágica no disfruta lo que tiene, sino lo que quisiera. El tema está de que a veces eso no sucede. Y cuando no sucede, pues la mujer mágica se siente triste. Y una mujer mágica está acostumbrada siempre a encontrar el pero a todo, ¿no? Me gustó esto, pero, me encantó esto, pero, siempre le encuentro el pero a todo. Y es una persona que yo siempre le digo, no busques la perfección, no te creas el centro del universo, aprende a ser paciente, aprende a ser tolerante, porque no todos son como uno. Todos van a diferentes velocidades, todos van a diferentes momentos, y a veces uno quiere y pretende que todos sean como uno, ¿no? Eso no implica de que lo que tú quieres realmente vale la pena, o es realmente algo que va a hacer crecer a las personas. Supongamos de que fuera o no fuera eso, es algo distinto. Pero básicamente en eso está de que todos nosotros tenemos que empezar a ser tolerantes, a ceder. Básicamente es eso, la mujer mágica es, sufre mucho porque no disfruta lo que tiene mágica. Está anhelando lo que quiere y a veces eso nunca llega. Como estamos trabajando básicamente con mujeres, ustedes, chicas, son básicamente emocionales, y al ser emocionales, pues, todo gira en torno a las emociones. Si no hay emociones, no le encuentran el porqué a las cosas, pero ahí es donde tú tienes que aprender un poco del varón. El varón no es emoción, el varón es más racional, el varón piensa mucho para hacer algo. Normalmente la mujer es mucho más emocional, y es importante que ustedes aprendan a controlar estas emociones, porque cuando no controlan las emociones, se van a dejar llevar, y es posible de que tú comiences a tener muchas fallas. Por eso, siempre lo que tú digas y siempre lo que tú hagas, siempre tienes que hacerlo de una forma alturada. Esto va a hacer que tú seas una persona feliz. Y una persona que no es feliz es una persona que siempre encuentra el problema todo, es una persona que nunca va a estar satisfecha. Por eso yo siempre les digo, respira, 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 respira. No cuentes hasta tres, cuesta, cuenta hasta un millón para que tú empieces a realmente comenzar a controlar un poco tus emociones. Es algo que tienen que aprender las mujeres. En este caso, por ejemplo, los varones sí somos un poco más racionales con respecto a las emociones. Los buenos hábitos para que tú a partir de ahora comiences a tener una muy buena relación contigo mismo, por ejemplo, es el abrazo. El abrazo. El abrazo es algo terapéutico. Incluso se ha comprobado que el abrazo retrasa el envejecimiento. Por eso tienes que abrazarte en todo momento. Acá viene un detalle. No esperes que tu pareja o tus hijos te abracen. Tú hazlo. Ahora que llegas a tu casa, a la hora que te encuentras con tu compañero, siempre el abrazo. El abrazo fortalece, el abrazo te energiza, te brinda energías. Y otro de los tips que a ti te ayuda y de buena costumbre es el beso. Bésate. Así, bésate. Quieres un poquito más. No esperes también que te den los besos. Tú lo puedes hacer. Ponte frente al espejo y quédete. Abrázate. Otro de los tips importantes es la oración. Y la oración no va enfocada en base a un padre nuestro, un ave marido o alguna doctrina. No, no. Bueno, básicamente está enfocada la comunicación con el Dios, con ese ser altísimo que está y es el dueño del mundo. Este Dios es la cual te puede dar la paz y la seguridad en muchas cosas. Todos pasamos por momentos críticos y es ahí en donde nosotros tenemos que estar en contacto. Empezar a agradecer por el aire que respiramos. Empezar a agradecer porque abrimos los ojos. Empezamos a... Tenemos que agradecer por todo lo que nos rodea, todo lo que vamos consiguiendo y también por todo lo que no estamos consiguiendo porque las cosas se tienen que dar por todo. Otra de las actividades importantes y buenos hábitos es bailar. Dispiérdate bailando. Ponte una buena canción con buen ritmo y comienza a bailar. Bosteza. El bostezar te va a permitir a ti que tú puedas comenzar a relajar los músculos un poco a soltar esta zona en la cual acá se almacena mucho la tensión. Hay que tener mucho cuidado porque esta es una zona en donde está muy conectada al cerebro y acá viene el tema de los infartos, el tema del estrés, el tema del aburrimiento, el tema de todo lo que es la depresión, que es lo que hay que cuidarnos. Por eso es importante que tú sueltes tus sentimientos cuando son negativos, comienzas a soltar, para que tú puedas llevar un control sobre tu vida y tener algunas cosas un poco manejables y las puedas dominar. Otra de las cosas importantes es sonreír y reír. Ríe para todo. Cuando haya un error, ríe, ríe, ríe. Mientras más rías es mucho mejor. Eso sí, también te pido y como ya uno de los hábitos que yo te pido es que descanses bien. Descansa tus seis, siete horas. Por favor, que no sea ese sueño acumulable de cuatro o cinco horas que tú comienzas a realizar las cosas de casa. Por eso el nuevo concepto de la familia es que tú tienes que delegar, tienes que armar un buen equipo con tus hijos, con tu esposo, para que de esta forma tú puedas realizar un trabajo y dedicarte a otras cosas porque a veces los quehaceres de casa son buenos, son agradables, saber de que tu gente, tu familia está disfrutando de lo que tú les brindas. Pero a mí existe otra área, tu área de desarrollo empresarial, tu área de desarrollo profesional. No lo descartes esto. Entonces, si tú te das cuenta, casi el 80% de todos los problemas de una mujer es la pareja. Por eso yo te voy a dar unos tips para que tú puedas sobrellevar y llevar y negociar muy bien este tema con respecto a la pareja. Porque normalmente cuando una persona que se dedica al negocio de multivivel no tiene una muy buena relación con su pareja, vamos a tener grandes problemas. Recuerda que la pareja te tiene que sumar, te tiene que multiplicar y te tiene que potenciar las seis operaciones más básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Luego tenemos radicación, potenciación. Luego tenemos, por ahí alguien me dijo, derivadas, integrales, ya es otro tema. Pero básicamente estas seis operaciones matemáticas tienen que estar aplicadas netamente a tu pareja. Tu pareja te tiene que sumar. Si tú no tienes comunicación con tu familia, con tu padre, realmente resentida con ellos, por favor, te pido algo. Trata de acercarte y de perdonar. Si tu pareja te sugiere eso, porque es una pareja que te está sumando, es una pareja que tiene lo mejor para ti. Y eso no lo debes de descargar. En cambio, si tu pareja te pone en contra de su familia, de tu familia y todo esto, realmente no te está sumando. Luego, entender que el hombre y la mujer, esto es importante, por favor. El hombre y la mujer somos totalmente distintos. Por favor, no seas tan exigente ni tú también seas tan exigente con tu pareja. El hombre y la mujer son totalmente distintos. Y la persona responsable de todo esto es Dios. Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer aparentemente iguales, pero no somos totalmente distintos. Y una de las grandes diferencias es el cerebro. El cerebro del varón está enmarcado en base a cuadraditos, a cajas, ¿no? Y el hombre tiene la caja de la nada, ¿no? Cuando a veces estamos en nada, pues no queremos hacer nada, no hacemos nada y estamos en nada. Y esa es una de las partes que a veces la mujer tiene que entender porque el hombre tiene su caja de la nada. En cambio, el cerebro de unas mujeres pues tiene muchos cables, todo está prácticamente conectado. En cambio, en el hombre no. No está conectado todo. Todo está segmentado, en su espacio, en su lugar. El lenguaje. El lenguaje es fantástico. ¿Sabes por qué? Porque la mujer habla ocho veces más que el hombre. El hombre habla más o menos diez mil palabras, lo que la mujer habla más o menos ochenta mil. La mujer está diseñada para hablar y el hombre está diseñado para actuar. También acá viene un detalle que la memoria de la mujer es mucho más amplia que la memoria del varón, del hombre. Sucede que la mujer en muchos casos no recuerda, revive. Y se acuerda todo con lujo a diferencia de nosotros los varones. No nos acordamos muchas veces de nada. Entonces, esto te va a permitir a ti que tú, y eso te dé como sugerencia, evalúes tu relación con tu pareja. Para mí es muy importante que tu vida sentimental esté totalmente cubierta de una forma muy especial para que tú puedas tener una sostenibilidad y además puedas tú llevar una relación muy buena y de buena calidad con tu pareja, con tu sobra. Evalúa siempre tu relación cada 15 días, cada 20 días, cada mes. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que no se pueden decir producto de las circunstancias. A veces se enfocan mucho en los hijos, en las tareas, en las preocupaciones económicas y todo aquello que conlleva que la familia obviamente avance. Pero ¿hace cuánto tiempo que no conversas con tu pareja? Hay muchos casos que puedes estar muchos años con tu pareja, vives bajo el mismo techo, pero hace mucho tiempo que no hablas con él o que no hablas con ella. Por eso es importante que tú te dediques mucho a tu pareja. Recuerda que tu pareja o tu esposo es la persona más importante en tu relación, no son tus hijos. Esto conlleva que tú y él, él y tú comiencen a llevar un mundo infinito de muchos detalles. Cuando hay muchos detalles, pues se valoriza cual la pareja, la pareja protege también la relación. Por eso es importante ceder. Es importante ceder porque cuando una persona cede con su pareja, realmente uno se da cuenta de que vale la pena realmente esta dura batalla de todos los días que es el amor. Nuestra compañía es una compañía de amor. Yo siempre lo sostengo porque está basado en el amor porque básicamente este amor está recaído en las mujeres y la mujer es amor, la mujer es emoción, la mujer es sentimiento, la mujer es pasión, la mujer lo puede lograr. Está en ti que tú a partir de ahora creas todo esto, pero recuerda que tienes que empezar a trabajar tu bien ser porque si tú no trabajas tu bien ser, lamentablemente no vas a tener buenos resultados y si los tienes va a ser momentáneo y no vas a saber retenerse, te van a caer, vas a formar, se te caen, se te forma, entonces eso conduce a una carrera de ratas y eso en el multinivel es un término que se aplica. Lo dice el maestro Robert que yo saqué en su libro Padre, Arrico, Padre, Pobre y Negocio del siglo XXI. Por eso te invito a ti a partir de ahora tú puedas cambiar tu vida desde un punto de vista real, aprendas a decir no, aprendas a pensar más en ti, que vivas tú ahora, que no seas una mujer mágica. Basados en esto vas a poder luego liderar a todas las personas que están dentro de tu red y de esta forma tener un equipo sólido, tener un equipo que realmente cuando el tiempo tenga resultados, recordemos que todas las personas no tienen el mismo ritmo, hay algunas más rápidas y otras más lentas. No importa cualquiera que fuera a la velocidad, pero lo importante es que tú seas consciente y trabajes en este súper gran negocio. Muchísimas gracias.